Pero Juan Carlos Ortega, antes creo que tú también quieres aportar algo, ¿verdad?, en esa parrilla. Sí, y me gusta que esté Albert aquí porque yo he estado pensando cómo tendría que ser el programa de televisión, Albert, y Paco y Gemma, por supuesto, perfecto, ¿no? O sea, el programa de televisión ideal, que gustara a todos los públicos, que mezclase calidad, popularidad, rigor, entretenimiento, que tuviera todas las cualidades. Yo ayer pensé, es imposible, o sea, satisfacer, gustar a todos es imposible. Pero como a mí me gusta, desde hace ya tiempo, inventar máquinas que hacen cosas, he traído aquí esta máquina, que está aquí, que tiene un teclado, ¿vale?, ese teclado. Entonces, la máquina te pide que introduzcas cómo quieres que sea un programa, y Paco, para que, es impresionante, lo que te dice la máquina es cómo ha de ser el programa de televisión de las características que tú quieras. Te lo diseña esta máquina, o sea, puede ser súper útil a partir de ahora para mucha gente. Vamos a encender la máquina, por favor, vamos a encenderla, ya verás. Bienvenido a la máquina creadora de formatos televisivos. Teclee la edad del espectador al que quiere dirigirse. Todas las edades, ¿no, Albert? Todas. Todas. Claro, todas las edades. Teclee ahora la clase social a la que quiere dirigir su programa. Todas, ¿no, Albert? Todas también. Todas, teclea tú. Lo queremos todo. Teclea tú, ¿eh, Albert? A continuación, introduzca el nivel cultural del espectador al que quiere dirigirse. Todo, teclea, teclea, Albert, todos los niveles, todos los niveles culturales. Ahora teclea el sexo al que este programa está dirigido, hombres o mujeres. Para los dos, ¿no? Todos los sexos. Por último, indique el índice de audiencia que desea conseguir con su programa de televisión. Un programa de televisión dirigido a todas las edades, todas las clases sociales, todos los niveles culturales, todos los sexos, y con un 100% de share, procesando los datos para crear el programa de televisión. A ver, ¿cómo será el programa? Procesando. Por favor, espere. Espere, por favor. Procesando. Manténgase a la espera. A ver, ¿cómo será el programa? En unos segundos, diseñaremos el programa de televisión. Diseño finalizado. A ver, a ver. El programa de televisión que usted ha de realizar debe estar presentado por Eduard Ponset y por Belén Esteban y por Brancas y por Barrancas. Contenido. Eduard Ponset ha de aparecer desnudo, pero sin que se le vean sus genitales, porque hay niños viendo la tele. Un set debe pelearse con Belén Esteban, debatiendo sobre electrodinámica. La pelea debe ser a hostia limpia, pero sin causar dolor, porque hay niños viendo la tele. Brancas y Barrancas se convertirá en una pareja de hormigas homosexuales, pero nunca se besarán, porque hay niños viendo la tele. Bueno, yo pasaría de hacer caso a la máquina y a quien habría que contratar es a Albert Espinosa, en vez de a estas máquinas, porque él sabe más de cómo hacer un programa perfecto.